Bien amigos, estamos con Mauro Gómez, jugador de los Leones del Escogido, quien se integró recientemente a las prácticas del conjunto. Mauro, háblanos, luego de un año estar fuera por lesión y varias temporadas por compromisos internacionales no estar con el conjunto, estar de nuevo acá con los Leones. Bien, bien, me siento bien, estamos aquí desde el primer día de la práctica, trataba de ponerme ready para el día de inaugurar, como usted dijo tuve fuera tres años, no fue porque yo quise, sabe que están en un equipo de Japón, son muy estrictos, no dejan jugar uno, pero gracias a Dios este año estamos aquí, sobre mi lesión, me lesioné de una rodilla, no pude jugar este año, pero gracias a Dios me siento saludable y he estado practicando y todo eso y nada, estoy aquí para ponerme ready. Mauro, tu condición de salud, tu rodilla, ¿ya está al 100% o está en el proceso de mejoría? Me siento saludable hasta ahora, no siento molestia, pero todavía no está al 100%, sigo trabajando y trata de llegar al 100%. ¿Qué te han dicho los médicos sobre la condición de tu rodilla? Bien, o sea, me di tratamiento y para ello estaba todo bien, o sea, como dije, después de eso no he sentido más molestia, pero no jugué, o sea, no puedo decirle que tiene solamente práctica y eso, hay que esperar a los juegos, pero como dije, me siento saludable. Mauro, ¿qué pasa por la mente de un jugador como tú, un jugador muy conocido en esta liga, cuando ves que tu equipo de los leones estaba en pelea y que quizás tú pudiendo entrar, le darías un giro diferente, sin embargo, a causa de tus compromisos internacionales, no poder hacerlo? Mal, mal, de verdad que, o sea, yo veía los juegos y yo quería estar ahí, yo quería, pero como usted dijo, o sea, el compromiso para Japón y ellos son muy estrictos, no dan a jugar uno. Bueno, me sentía mal, pero yo sí quería estar jugando, yo sí quería ayudar al equipo, al escogido, pero usted sabe que cuando usted está bajo contrato, usted no se gobierna, como dicen. ¿Qué te han dicho la dirigencia y la gerencia del Conjunto Rojo sobre tu participación este año? Nada, es que me ponga ready, o sea, que voy a jugar, voy a coger muchos turnos, ¿me entiendes? Para ponerme ready y tratar de estar ready para el primer día. Bueno, un mensaje a la Fanaticada Roja, que Mauro está de vuelta en el conjunto. Bueno, apoyen, que nos apoyen, que nos sigan apoyando como ellos siempre nos lo han hecho y que si Dios quiere vamos a ser campeón este año otra vez. Gracias, Mauro. Gracias.